¡Ey! ¿Qué tal gente? ¿Tú bien? Y yo que me alegro porque estamos aquí con un nuevo vídeo de Fortnite resumiendo mi directo que hice con un suscriptor o un sigo de Twitch, pero más de todo yo digo suscriptor de YouTube. ¿Por qué? Porque quiere jugar conmigo y yo que estaba en directo he aprovechado y resumo esto. Aunque no sé, ya salía un poquito así, 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 la partidita, pero no se va bien, pero como siempre, hay muchos cabrones y muchos cabrones. Lo siento por decir esta palabra, pero es... Sí, hay muchos cabrones. Por eso os digo, si queréis que juegue más con suscriptores, voy a pedir la meta de siempre, 5 likes y, bueno, vamos con el vídeo. Cooperando con el enemigo. Mejor alejarte que viene uno en coche, que no quiero que nos vean. Yo mejor me alejo que luego esto es baneable. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios, que están aquí! ¡El campero! ¡Qué campero! ¡Mi cabrón! No, eh... ¿Tocadísima uno? Ya está, muerto uno. El otro se ha ido por el este. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Me voy a cambiar la escopeta, creo yo. Entra. ¡Ve, ve, ve! ¡Buena, buena! ¡Buenísima! Vale, muerto. ¡Ve, siete, muerto, bueno! Ahí viene su compañero. Nos están empezando a robar las kills. A mí ya me han robado una. Otro que viene por arriba, ese será su compañero. ¡Mierda! Están corriendo. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. ¡Buena, buena! Vamos a por el último. Que nos han robado el loot. Yo... Esto es imperdonable. Está escondido aquí entre los arbustos. ¿Uno mamarla? ¡Qué c***! Es que odio a esta gente. Déjame coger algo de loot, por favor. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, 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 venga. He pisado con el poder. ¡No! ah bueno voy a explotar eso y vamos corriendo a subirnos a la lancha 3 Ay por dios como hemos dejado el puente ver qué van ah ah はい i y y ¡Gracias!